Yo les pregunto una cosa, y no me quiero meter a las historias de que siempre nos apuñalan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Condiciona la eliminatoria el penal no marcado a Pechea en la primera parte? Desde mi punto de vista le hubiera cambiado el rumbo al partido, por supuesto. Sí, sí. Era difícil que encontrara el gol el equipo de León, no tenía tampoco tanta claridad en la llegada, pero dominaba el partido. Tenía la posición de la pelota, se jugaba mucho más tiempo en campo de Iquique. Iquique se veía realmente muy chato al frente, privilegiando no dejar jugar a León. El gol que hace Iquique es una pelota que roban en mitad de cancha. Sí, sí, sí. Que raramente las pierde Peña. Ahora, Santi dice, yo no estoy de acuerdo, que sí condiciona el penal. La eliminatoria. El penal fue en el minuto 40, y el gol fue en el 47. O sea, no hubo tantas diferencias, y estaba ganando de cualquier manera León. Entonces, digo, el resultado termina siendo el mismo en el momento. Si bien es cierto, te molesta que no te cobren un penal. Me parece que si se fueron al vestidor, cinco minutos volvieron y ya hicieron un gol, no es tan grave, no es tan grave. Hoy, yo no me quejaría del arbitraje. Mirá que yo soy de los que defiende, que cuando van a jugar a Sudamérica, siempre van a favor de Sudamérica. Hoy no me parece que haya gravitado el señor Arias. Sí, pequeñas cositas, algunas faltitas. Yo creo que deja de ser pequeña cuando hablas de la sanción más, más factible de convertirse en gol. Que es un penalti. Que es un penalti. O sea, a mí tú me dices, le pegó una patada y le volví a pegar una patada y la agarró por la expulsión. Sí, Santi. Sí, eso puede condicionar, pero en menor grado que el cobro de un penal. No, no, no. Ahí no puedo poner de acuerdo en la sanción si es o no penal. Lo que digo es, si te hacen un penal al minuto 40 y no te lo cobran, ni siete minutos después seguís ganando 1-0. Vas a hacer un gol y vas 1-0. El trámite del partido no lo cambió el árbitro. ¿Estamos de acuerdo? No lo cambió porque se termina siendo 1-0. Vos me dirás no, pero podría haber sido 2-0. Sí, puede ser. Te la cedo, pero nunca se sabe. En fin.